Gracias por acompañarnos en la sesión de Cabildo. Siendo las 10 de la mañana, 11 de la mañana con 39 minutos del día 30 de agosto del año 2024, doy la bienvenida a los integrantes del Cuerpo de Ilicia y agradezco su presencia a esta centésima vigésima quinta sesión de Cabildo con carácter de extraordinaria de la Administración 2022-2025. Solicito al secretario del Ayuntamiento proceda a pasar la lista de asistencia a fin de verificar que existe el coro legal para la sesión del día de hoy. Gracias, alcalde. Buenos días a todas y todos por instrucciones del presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Córdoba de Veracruz. Procedo a pasar la lista de asistencia a las y los ediles. Doctor Juan Martínez Flores, presidente municipal. Presente. Vania López González, síndica municipal. Presente. Daniel Vázquez Hernández, regidor primero. Presente. Isamar Valderas Flores, regidora segunda. Presente. Georgina Andrea Aguilar Sánchez, regidora tercera. Presente. María Luisa Martínez Ramírez, regidora cuarta. Presente. Jonathan Francisco Rosas Blanco, regidor quinto. Sergio Armando de la Llave Migoni, regidor sexto. Presente. Olga Leticia Luz López, regidora séptima. Erick Alberto Gasca Morales, regidor octavo. Presente. Eduardo Mondragón Hernández, regidor noveno. Presente. María del Carmen Aguilar Mendoza, regidora décima. Señor presidente, le informo a usted que se encuentran presentes todas y todos los integrantes de este cuerpo de ilicio, por lo que existe quórum legal para sesionar. De tal manera que se declara abierta la sesión extraordinaria de Cabildo, convocada para esta hora y fecha, y nuevamente solicito al secretario proceder a dar lectura al orden del día. Con su autorización, presidente, previo a la aprobación del orden del día, solicito a este cuerpo de ilicio, si es de dispensarse la lectura de los documentos distribuidos, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Aprobada la dispensa, señor alcalde. Continuamos, señor secretario. Y bien, por instrucciones del presidente municipal, someto a consideración de las y los integrantes del Cabildo el siguiente orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, presentación y aprobación del programa de inversión 2024 de los recursos de los intereses Fortamundef, análisis y determinación. Cuarto, presentación y aprobación del programa de inversión 2024 de los recursos del Fondo de Reserva, del Fideicomiso Público de Parquímetros, análisis y determinación. Quinto, asuntos generales. Y sexto, clausura. Continuamos, señor secretario. Bien, solicito a las y los integrantes de este Cabildo, si estén de acuerdo con el orden del día, lo manifiesten en votación económica, levantando la mano, por favor. ¿En contra? ¿Y en abstención? Gracias. Señor presidente, informo que el orden del día fue aprobado por mayoría de votos, consignando la abstención de la regidora séptima. Agradezco, señor secretario. Continuamos, por favor. Bien, el siguiente punto del orden del día es la presentación y aprobación del programa de inversión 2024 de los recursos e intereses Fortamundef, análisis y determinación. Regidora séptima, en primera ronda, ¿algún otro edil para primera ronda? Bien. Bueno, buenas tardes. Mi voto en este caso será en contra porque la ciudadanía no está siendo tomada en cuenta, ya que piden que sean rehabilitadas las calles, que bueno, ya no hay que decir baches, ya están llenas de cráteres, y bueno, no ha habido transparencia en el manejo de los recursos del fideicomiso tampoco, que finalmente aportan los ciudadanos este dinero. Y las decisiones de las obras las toman un pequeño grupo de cinco personas, o sea, no hay democracia en el fideicomiso. Y lamentablemente, pues estas obras nada más están enfocadas solo para el centro de la ciudad y en baquetas cuando hay muchas necesidades en las colonias, en las comunidades que viven en una necesidad externa, extrema, perdón. Entonces, ese va a ser mi voto. Les cuento. Gracias, regidora. Recuerdo a los presentes que estamos en el punto de la presentación y aprobación del Programa de Inversión 2024 de los Recursos de Intereses Fortamundeefe. De igual manera se hacen constar sus manifestaciones. De no existir alguna otra intervención y con fundamento en el artículo 45 del reglamento interior, solicito al secretario tomar la votación, por favor. Solicito al golpe de edilicio que quienes estén de acuerdo con este punto lo manifiesten en votación económica, levantando la mano, por favor. Gracias. ¿En contra? Ok. Y en abstención. Señor presidente, informe usted que este punto fue aprobado por mayoría de votos, señalando el voto en contra de la regidora séptima. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos, por favor. El siguiente punto es la presentación y aprobación del Programa de Inversión 2024 de los Recursos del Fondo de Reserva del Fideicomiso Público de Parquímetros, Análisis y Determinación. Bien, para primera ronda, síndica, regidor octavo. Ok. Gracias, buenos días. Bueno, nada más para manifestar que en este punto mi voto va a ser en contra. Sé que en este plan de inversión vienen dos obras que fueron preaprobadas, vamos a decir así, por este cabildo el día 29 de febrero del 2024, rehabilitación de banquetas, guarniciones, calle 3 y rehabilitación del puente vehicular, calle 4. Aquí en este sentido mi voto es en contra porque me siento muy condicionada, ya que tuvimos votaciones de programas de inversión y no fueron incluidas estas dos obras que nosotros desde el 29 de febrero ya habíamos aprobado y sin embargo ahorita pues sí me siento muy comprometida en que, o más que nada condicionada a que si yo voto a favor, estaría votando a favor de 30 millones de banquetas. Por eso mi voto va a ser en contra. Gracias, síndica, regidor octavo. Muy buenos días a todos los presentes. Como es de conocimiento público, en pasada sesión opiné y voté en contra de la aprobación de una obra que está muy lejos de generar mayor movimiento económico. No tiene un estudio de realidad y que principalmente se presenta como un capricho de unos cuantos. Cuando tenemos frente a nosotros problemáticas que presentan auténticas necesidades humanas como es la introducción de drenajes y agua en las comunidades, colonias marginadas, incluso obras que les propuse, como es mejorar el acondicionamiento de calles, que es el tema de bacheo, que es una necesidad que golpea a la economía de cordobeses. Además, las horribles condiciones de las calles que ya han cobrado vidas. Decir que no se pueden realizar obras fuera del centro de la ciudad es mentirle a los cordobeses. En las reglas de operación del fideicomiso público de parquímetros, en el capítulo 5, artículo 10, establece los criterios y señala que su aplicación será preferentemente en las zonas donde operan parquímetros, así como obras y acciones en las zonas de mayor marginación del municipio. Por lo anterior, es completamente viable la aplicación de este recurso fuera o en el centro de la ciudad. Por otro lado, resulta insuficiente la información que nos fue presentada. Solo un oficio de solicitud para esta aprobación, y antes de que me digan que la información complementaria la dieron en una previa, es importante señalar que tienen la obligación de enviar la información suficiente. Esas reuniones solo son para aclaraciones. Las decisiones se toman ahorita en estas sesiones de Cabildo. Si hay duda, pueden consultar el criterio del Tribunal Electoral de Veracruz, TEP 3, diagonal 2019. En el artículo, convocatorias para sesiones de Cabildo, requisitos mínimos para su validez. Con esto, mi postura sigue siendo en contra de la aprobación de las obras que se nos presentan. E invito a los integrantes del FEDICOMISO que hagan conciencia por un verdadero beneficio para Córdoba. Apoyar las verdaderas necesidades de la ciudad, y recuerden que el pago de parquímetros es de personas que vienen de todas partes del municipio, no solo de personas del centro de la ciudad. Por lo que invertir en la periferia es necesario y urgente. Es cuanto. Gracias. Para segunda ronda, tenemos la solicitud del regidor quinto, algún otro día, el regidor sexto. Bien, señor alcalde, para segunda ronda se inscribe el regidor quinto y el regidor sexto. Adelante. Sí, buenos días. Mi voto va a ser en abstención, referente a que no estoy de acuerdo en una obra que es la de la calle 9, ya que es un recurso muy alto y ese recurso se puede aplicar en otras colonias. Sin embargo, hay dos obras que ya aprobamos, un servidor ya aprobó, que es la rehabilitación del puente vehicular de la calle 9 y rehabilitación de banquetas en calle 3. La primera, entendemos que hay un dictamen de PC, entiendo que es una responsabilidad por nosotros, por eso mismo esta me gustaría que se realizara. Sin embargo, al no verse separados, me he obligado a votar en abstención. Y la rehabilitación de banquetas en guarniciones en calle 3. Es una solicitud en un cabildo abierto de un ciudadano, igual estoy de acuerdo con esta obra. Sin embargo, esperemos el Comité de Parquímetros analice esta situación, porque se pueden dar modificaciones en este programa más adelante y poder usar estos 30 millones en obras más precisas, como lo comentaba mi compañera Leti en temas de bacheo, como lo comentaba mi compañero Gas, que igual la síndica. Obras más conscientes y de más utilidad y que piden a los ciudadanos. Muchas gracias, buenos días. Bien, pues mi reflexión va en el sentido de que es un absurdo que podamos nosotros ahorita llevar a cabo la aprobación de un programa que de 51 millones se destinen 39 millones para la construcción de banquetas. O sea, ojo, yo creo que es una grosería, es algo que no se merecen los cordobeses, que esta cantidad de recursos que están siendo muy necesarios para otro destino. Desde luego, yo también coincido aquí con lo que han planteado mis compañeras, mi compañera y compañeros regidores en materia principalmente del bacheo de toda la ciudad, todo lo que podríamos lograr allí. Compañeras, compañeros ediles, yo con todo respeto para el voto que decida cada uno de ustedes, quiero que tengan la información de que si en este momento no se aprueba, hay posibilidades que este PGI se reajuste y se vuelva a presentar, y se vuelva a discutir, y con la celeridad del caso, porque es urgente que se apliquen estos recursos, que también los miembros del Comité de Parquímetro sesionen de inmediato, de manera urgente, y que se realice un programa de inversión de estos recursos adecuado a las necesidades de las y los cordobeses que lo están demandando. No podemos estar nosotros avalando la decisión empecinada de un proyecto de obra, que si bien es cierto, hay otras ciudades en las cuales le han destinado recursos a anchar las banquetas, a mejorar las vialidades peatonales, lo cierto es que esto ya se ha hecho en otras administraciones, la propia rehabilitación que quieren de banquetas de la calle 9 ya ha tenido inversiones de hace poco tiempo, cuando hay otras necesidades de la ciudad que no han sido atendidas en años. Así que bueno, yo también en este caso reiteraré mi votación en contra de estas propuestas, aclarando que también en la pasada yo presenté una propuesta para la construcción y creación de un museo interactivo de historia, pero en ese momento yo defendí y dije las razones por las cuales presentaba yo esa propuesta, pero ahorita que ya no está contemplado y entiendo que podrá ser en algún otro momento aprobada, lo cierto es que privilegio y prioricio siempre las necesidades reales básicas de la población, cosa que yo no veo que venga en esta propuesta de programa de inversión. Muchas gracias. Gracias, regidor. Señor, para tercera y última ronda sobre este punto, regidor tercera. ¿Algún otro adiós? Señor alcalde, solamente se ha inscrito la regidor tercera para la última ronda. Adelante. Buenas tardes a todos. Es cierto que podemos aquí desgastarnos y tener muchas ideas de lo que se puede utilizar 50, 57 millones que existen en el fondo de parquímetros. La realidad es que exactamente estamos atrapados, estamos entrampados. Este es un contrato, es un fideicomiso en donde estamos en desventaja la administración pública. Esa es la verdad y que lo sepan todos los ciudadanos. Hay dos frentes aquí. Tenemos que hacer un cambio de ese fideicomiso que urge y que realmente se destine ese recurso a las necesidades y por lo que fue creado, las necesidades básicas. Sin embargo, estamos entrampados. Llevamos así entrampados más de una administración, administración y media. Y el fondo sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y pues todos estamos aportando, ¿no? Cada quien aporta para pagar estacionamiento. Y no vemos ese dinero utilizado en nuestra ciudad. El problema es que si nosotros no votamos un fondo o un programa, perdón, general, ahorita de inversión, esto se va a quedar, hay otra administración más. Más los 12 o 15 millones que se podrían juntar de un año más, entonces vamos a llegar a 70 millones que bien podríamos estar disfrutando todos los ciudadanos, de una o de otra manera, porque necesidades hay. El problema no somos nosotros como administración. El problema es este contrato. Yo creo que no tendríamos que estarnos desgastando tanto entre nosotros en si se aplica y cómo se aplica, sino en que se tiene que aplicar y se tiene que cambiar ese contrato. Esto es algo que hemos estado trabajando para que todos los ciudadanos se enteren que tenemos un contrato muy leonino, como se ha llamado. O sea, la decisión la tienen cinco personas, tres personas en Córdoba. Y si no votamos ahorita a favor de este PGI, otra vez la ciudadana no va a tener ni pitallitas, ni la rehabilitación del puente vehicular, pues, de la calle 4, que tanto nos han solicitado, ni la rehabilitación de la avenida y de la calle 3, y ni hablar de la calle 9, que no nada más son banquetas. Recordemos que es drenaje sanitario, que sí es prioritario, agua potable, que sí es prioritario, y desde luego alumbrado. Eso mejorará nuestra vista como ciudad. Sin embargo, aquí hemos estado trabajando mucho en esto. Creo que estamos entrampados. Y aquí la decisión principal, compañeros, es o no le damos nada a Córdoba y se sigue quedando ese dinero ahí, o lo usamos. No hay otra. Por eso, mi voto será a favor. Es cuanto. Gracias. Sí, se había agotado la inscripción, pero en atención a su petición, regidor. Sexto, ¿algún otro día antes ya de cerrar así esta última ronda? Bien, adelante. Sí, gracias. Yo, sobre todo, en alusión a los comentarios de la compañera, con todo respeto, pero no es tal. Yo quiero que todas y todos ustedes, compañeras regidoras y regidores, alcaldes, síndica, tengamos la información precisa, no sintamos que a fuerza se tiene que ahorita, o sea, si ya no lo votamos ya nunca se va a aplicar, perdón, pero no, las reglas de carácter general para la presentación de la información municipal a través de medios electrónicos publicadas por el ORFIS en Gaceta Oficial, indica tal cual que hay los términos, estamos en términos que si ahorita no se aprueba, se lleve a cabo la modificación respectiva y entonces lo podamos aplicar. Entonces, yo creo que al revés, estamos en un momento tan importante para que estos recursos públicos, que ahí sí coincido que son de todas y todos los cordobeses, no solamente de unos cuantos, sino de toda la ciudadanía, pues tenemos la enorme oportunidad de que sean aplicados hacia donde sea mejor para la ciudad, donde detone precisamente la tensión social y también el desarrollo. Entonces, ojo, quienes con todo respeto piensen en abstenerse, no se abstengan. Yo creo que hay que ahorita aprovechar para darle justicia a la ciudadanía cordobesa. Gracias. Gracias. Como había mencionado, se había agotado ya la tercera ronda, pero adelante ya, ahora sí sería algún Edil más, síndica, región tercera. Adelante. Gracias. Sí, Sergio, tienes razón. Efectivamente, compañeros, tal vez me expresé en lo final que va a suceder. Podemos decir no ahorita y vamos a poner otras 353 obras más y lo que, insisto, estamos entrampados en este tipo de fideicomiso leonino. ¿Qué va a pasar? Lo mismo. ¿Ok? Esa es una realidad que tenemos que aceptar. Entonces, ¿qué va a suceder al final de nuestra administración? O se usa o no se usa. Eso es lo que quise decir. No que no haya opciones. Podemos ahorita votar en contra de todo y va de nuevo. Y llevamos dos años y medio tratando de aprobar obras a través de parquímetros. Nos queda un año y medio. Entonces, definitivamente, pues ahorita sí, sí, yo también los invito a que pues tomen decisiones. No es a favor o es en contra. Definitivamente, esta parte se puede volver a meter otra vez. Pero, insisto, llevamos dos años y medio en esta lucha. Y creo que se ha logrado algo importante. No nos gusta sentirnos a nadie apretados, amagados, presionados. Pero creo que es lo mejor para Córdoba, que se utilice este dinero. Es cuanto. Bueno, yo nada más quisiera hacer mención que yo creo que en este tipo de votaciones no se trata quién gane o quién pierda en esta mesa. No se trata de yo voto a favor en contra de abstención. Simplemente también es un tema de justicia social, como lo comenta Sergio. Yo aquí nada más quisiera exhortar a obra pública, porque son ellos quienes presentan esos anteproyectos o proyectos en parquímetros, que con responsabilidad y con sentido y visión de justicia social crean esos programas de inversión en rehabilitación de calles, de bacheo, agua, drenaje, etcétera. Yo creo que Córdoba no nada más tiene una necesidad, son muchas. Y bueno, pues nada más referirnos a que mi voto sigue siendo en contra, porque primero, siempre lo he dicho, es el pueblo y con ellos todo. Gracias. Bueno, pues yo soy de la idea que se convoque a la sesión de comité para que veamos en realidad qué es lo que está pasando. Igualmente propongo una consulta ciudadana para que sean los ciudadanos los que hablen, cuáles son las prioridades de Córdoba y cuáles son las que no, porque de nada sirve que nosotros tengamos bonita, entre comillas, la calle 9 si la ciudad se está cayendo. Entonces, lo pongo también a su consideración. Es cuanto. De no existir alguna otra intervención y con fundamento en el artículo 45 del reglamento interior, solicito al secretario tomar la votación, por favor. Claro que sí, se hacen constar todos los comentarios de las y los ediles que intervinieron en estas rondas sobre este punto y de igual manera solicito al golpe de edilicio si están de acuerdo con el presente punto, lo manifiesten en votación económica levantando la mano, por favor. Ediles, a favor. Ok. Ediles, en contra. ¿Y en abstención? Gracias. Señor presidente, informo usted que este punto ha sido aprobado por mayoría de votos con los votos a favor de la regidora segunda, regidora tercera, regidora cuarta, el presidente municipal, regidor noveno y regidora décima, los votos en contra del regidor primero, síndica, regidor sexto, regidora séptima y regidora octavo y la abstención del regidor quinto. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos, por favor. Gracias. El siguiente punto son asuntos generales. Regidora décima, algún otro edil, regidor sexto, su servidor también se apunta para asuntos generales. Buenos días, compañeros, buenos días a todos. Este es un punto de reflexión que a veces lo tomamos y perdón si a alguien le va a caer la piedra, pero desde la primera vez que se presentó la cuestión del partímetro, todos estuvimos en contra y se le pidió a un área de que se analizara todo para que se pudiera mover. Esa área no la realizó y creo que eso es lo que nos llevó a todo esto, desde la primera vez que estuvimos. Obras para la ciudadanía, tenemos un presupuesto anual que se han sido dos años que también hemos aprobado erróneamente quizás algunas cosas, es verdad, pero igual que como dice Geo, si este dinero no lo trabajamos y si no analizamos bien las cosas, no nos enfoquemos y no nos embarquemos en muchas cosas más. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el dinero del partímetro es la gran verdad. pero el dinero que entra en el año para el municipio también es más y ese dinero también se tiene que utilizar en las obras que nosotros no nos hemos enfocado a apoyar. Muchas gracias. bien, pues es lo que es, ya se aprobó, sin embargo, bueno, yo difiero total y absolutamente y con todo respeto con lo que acaba de comentar mi compañera la regidora décima, lamento mucho el sentido de la votación que se dio, pero es que es muy fácil, o sea, no es posible decir, voy a tener que aplicar, aunque no me guste esta obra, pero nada más por aplicar los recursos pues la voy a hacer, o sea, eso ni siquiera en la propia casa de uno vaya y ahorita estamos nosotros los que estamos aquí sentados decidiendo por todos los habitantes de este municipio y quienes nos visitan, entonces, yo creo que es totalmente pues lamentable lo que se acaba de aprobar en esta sesión, sin embargo, siempre hay esperanzas, yo le digo a los ciudadanos que tienen el recurso del amparo y que también revisen bien, porque pues hasta las obras se pueden detener cuando les afecta una decisión de la autoridad, así que habrá que estar ahí atentos y con mucho gusto nosotros en la Regiduría Sexta les podemos asesorar. Es cuanto. Gracias. Bien, yo solicité el uso de la voz en asuntos generales para permitirme invitar a las y los presentes, a los ediles, al público en general asistir a la conferencia El Tratado de Córdoba Nuevos Panoramas a partir de su contenido y explicación a cargo del doctor en Historia Pablo César López Romero que se llevará efectos en este salón central a la una de la tarde de este viernes 30 de agosto. Buenas tardes a todos y a todos medios de comunicación. La verdad es lamentable la votación de los de izquierda principalmente, ya que nuestro presidente Andrés Manuel ha luchado contra esos contratos leoninos y los ha hecho decaer. La verdad para él siempre ha sido prioridad la gente que más lo necesita y pues aquí yo veo que es algo incongruente que estén en ese sentido por un partido y que todavía estén todo el año votando en contra y hoy precisamente y en la anterior sesión votan a favor como que no cuadra la cosa. Pero pues la historia se los juzgará a ustedes la verdad lamentable que tengamos que aprobar lo que tres ciudadanos que creo que lo único que les interesa son valga la redundancia sus propios intereses pero bueno es lo que hay es lo que tenemos no tenemos un respaldo presidencial local aquí municipal se ve no es posible que haya tenido que intervenir dos candidatos a diputados que todavía no toman bueno hoy ya tomaron protesta ayer perdón pero que tuvieron que intervenir y juntarse con el fideicomiso que el comité del fideicomiso que a nosotros que somos autoridad municipal no se quisieron presentar lamentable pero bueno yo la verdad por eso voté en contra sabiendo la necesidad que hay del puente de Pitayitas pero lamentable lamentable la verdad que me decepcionan algunas personas que dicen que son regidores pero bueno como lo digo yo la historia se lo juzgará aquí muy pronto en esta ciudad cuando se lleve a cabo esa obra gracias continuamos señor secretario gracias bien ya que nos encontramos por finalizar esta sesión consulto a este honorable cabildo si es de aprobarse el acta de esta centésima vigésima quinta sesión de cabildo con carácter extraordinaria para su elaboración y firma urgente con fundamento en el artículo 51 del reglamento interior del gobierno municipal a fin de dar cumplimiento con las obligaciones con el órgano de fiscalización superior por lo que aquellas y aquellos ediles que estén a favor del acta de esta sesión sírvanse manifestarlo levantando la mano por favor gracias en contra y en abstención gracias señor presidente informe usted que el acta de esta sesión ha sido aprobada por mayoría de votos con la abstención del regidor primero y regidor sexto muchas gracias siendo las 12 horas con 8 minutos del día 30 de agosto del año 2024 se da por terminada la centésima vigésima quinta sesión de cabildo con carácter extraordinario muchas gracias 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 por ver el video.